Hola, estamos en cervecería Júpiter con Juan, el gerente y experto en cervezas, y con Jorge, el chef de este lugar. Bienvenido a Júpiter, y nos especializamos en cerveza artesanal, mezcales, coctelería y cocina mexicana. Y el día de hoy hicimos una selección de cervezas que va muy bien maridado con este tipo de platillos. Empezamos con un aguachile negro de camarón, y estamos poniendo esta cerveza globita, que es una lager de Guadalajara, muy buena cerveza. Que esto te va a ayudar ahorita a refrescar un poco tu paladar, para que te invite a que sigas dando otro plato. Según yo, en mi nueva experiencia como maridaje, a mí esta combinación me sabe bastante fresca, por los camarones, y esta que está ligerita, a gusto. Yo lo que te recomiendo es que antes de que tragues el último bocado, avientes un poco de cerveza a tu boca, lo juegues, lo tragues, y eso te va a dar una experiencia totalmente diferente, que si lo comes por separado. A eso es lo que le llamamos un poco maridar, que es el matrimonio entre la comida y la bebida. Pues mira, ahora sigue un taco de camarón sarendeado, traemos ahí un mezclo de jícama, pol morada, y juliana de chile cuaresmeño. Decidimos poner esta cerveza, que es un American Pale Ale, resalta muy bien esta chela, por el tema de la malta, del úculo, que es muy ligera también, ¿no? O sea, ya pasamos a otro nivel de intensidad de cerveza, pero al final viene muy bien con este platillo. Sí, ¿eh? Sí sabe un poquito más, un poquito más amarga, pero no llega al... A saturarte. Exacto. Ya me muero por comer el otro platillo. Pues mira, este es el plato insignia de la casa, es un taco de porbelly, es una preparación que lleva aproximadamente en 3 y 4 horas, la textura es muy suave, al darle la mordida es algo que se rompe como mantequilla. Hicimos el mareaje con una tipa de cervecería Insurgentes, que aquí lo que va a ser, por eso la sirvamos esta copa, para que resalte un poco más la expresión del úculo, el úculo es el que le da la amargura a la cerveza, y le viene muy bien con la grasita de porbelly. Está muy rica. Y este taco también. ¿El taco te gustó? Muy bueno. Pues ahora hay que probar el último platillo, ¿no? Pues mira, para rematar, tenemos un brownie de chocolate, lo que lo hace diferente es que este brownie, le incorporamos mole negro oaxaqueño, y trae el lado de vainilla artesanal, pero esta es una combinación buenísima, creemos que es buenísima. Danos ahí, ahorita nos vas a dar tu punto de vista. A ver, te paso este. A ver, te lo cambio. Va. Es una estilo de soporte, que es malta tostadas, que le da sabores chocolatados, caramelo, café. Es un postre líquido. Y aquí en el postre le ponemos también el lado de vainilla, que es como para descargar un poco también el panadero. ¿Qué te pareció? Delicioso. Porque es como un cafecito, pero pues es chévere. Exacto. Pues muchísimas gracias, entonces. Gracias a ti. Salud, ¿no? Bienvenida. Salud. Cuando guste. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal Mexology. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.